Hemos llegado al último día de este desafío para recibir la bendición de María Magdalena. Espero que hayas disfrutado de estos tres encuentros que decidí ofrecerte y entregarte para que puedas conectar y reforzar tu vínculo con María Magdalena. Mi nombre es Ceci Gulizano y bueno, empezamos con este último desafío. Y en esta ocasión, en esta última meditación, la bendición de María Magdalena va a estar enfocada en la sanación. De todo mi cuerpo energético, le vamos a decir así, como también esta parte física, emocional y obviamente espiritual. Entonces el consejo de oro va a ser siempre el mismo, que después de terminar de hacer la meditación, que te dediques unos instantes pequeños para hacer introspección interna y ver cuáles son los pasos que posiblemente puedas hacer para promover y mantener una sanación física, emocional, espiritual. Y acordate que puedes hacer estas meditaciones las veces que vos creas necesario. Entonces, manos a la obra, encontré un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente y que nadie te interrumpa. Cerrá los ojos suavemente y respira, inhalando todo el aire posible, inhalando esa paz y exhalando cualquier tensión o preocupación. Continuamos inhalando profundo, llenando nuestros pulmones de ese aire renovador, sosteniendo y exhalando, liberando cualquier tensión. Una última vez, inhalo profundo, con todas mis fuerzas. Y exhalo y me permito relajarme. Comienza a respirar por tu nariz, permitiéndote sentir esa luz, esa energía que baja, que desciende de los cielos. Esa energía que representa a María Magdalena. Una energía que te envuelve y te permite sentir esa calidez, ese amor. Esa energía envuelve completamente tu cuerpo. Y te permite ver y dimensionar etéricamente una figura femenina. Esa figura es María Magdalena. Ella trae en sus manos un orbe de luz totalmente esmeralda. Un orbe es una bola de energía. Ese orbe de luz va a levitar de las manos de María Magdalena y se va a poner en tus manos. Y automáticamente, toda esa energía, color esmeralda, va a penetrar cada célula de tu cuerpo permitiéndote sentir una sensación de calma y bienestar. Puedes ver cómo esa energía esmeralda recorre todo tu cuerpo. Ahora vas a repetir mentalmente conmigo. María Magdalena, te pido que me bendigas con tu energía sanadora. Ayúdame a liberar todo lo que ya no me sirve y ayúdame a sanarme en todos los niveles de mi ser. Permanece en silencio unos minutos sintiendo cómo la energía de María Magdalena trabaja en ti, en tu cuerpo liberando bloqueos y restaurando tu equilibrio. Ahora dirige tu atención a cualquier área de tu cuerpo o de tu vida que necesite esta bendición de sanación, esta energía de sanación. y vas a imaginar cómo esta luz verde esmeralda, esta energía sanadora de María Magdalena se concentra en esa área disolviendo cualquier malestar o negatividad. Presta atención cómo esa parte de ti se vuelve más liviana, más ligera, más clara y más sana. Repite mentalmente María Magdalena Gracias por esta sanación Acepto y recibo esta bendición con gratitud y con amor Permanece en esta sensación de paz y de sanación durante algunos momentitos más dándote el gusto de disfrutar de esta tranquilidad esa frecuencia esa frecuencia de amor que te rodea Cuando te sientas listo o lista comienza a volver a la conciencia de tu entorno mueve suavemente los dedos tus pies haz una última respiración profunda y cuando estés listo abre tus ojos lentamente Lleva contigo esta sensación de sanación y de paz a lo largo de lo que quede del día sabiendo que María Magdalena esta energía de María Magdalena te va a acompañar siempre siempre que la necesites y acordate podés hacer esta meditación esta bendición las veces que sientas que quieras hacerlo nos vemos en el próximo desafío besos ¡Gracias!